La quinta edición de la carrera atlética San Francisco contó con una nutrida participación de jóvenes estudiantes de diferentes centros educativos, todos ellos motivados por hacer deporte. Es una experiencia muy bonita, se aprenden muchas cosas y sobre todo el físico, el ejercicio. ¿Y hoy cómo estuvo la carrera en lo personal? Bonita, no estuve tan cansada. Muy bonita considero. La verdad todos le pusimos mucho, en especial a la generación, ya que éramos los principales dedicados y por ser el último año más que todo. Y una experiencia bonita, fue duro porque es muchas puestas y muchas altas y bajas, entonces es duro. De los atletas élites del país, Denis Caballero realizó una excelente carrera y se motivó por la cantidad de jóvenes practicando el atletismo. Gracias a esta gran afición aquí en San Carlos, que veo que viene mucha juventud para arriba, muy importante que ellos tengan un proceso muy largo, tal vez uno un poquito tarde, pero lo más importante es trabajar para ellos. Ya nosotros vamos bastante adelantados, gracias a toda la afición, a ustedes. Eso lo alienta a uno porque realmente, como les dije, ya uno va bastante avanzado, ya casi saliendo lo que es la edad fuerte. Todavía le queda unos años a uno, pero sí es importante trabajar para ellos. Hacer un proceso de unos 20 años, de un corredor, unos 15 años, que ellos se preparen. Otra figura del atletismo que encontramos fue don José Montenegro Zapata. Muchísimo, eso es parte de la belleza que los padres de familia se involucran con sus hijos. Hoy mi hija y mi yerno trajeron a mis dos nietitas, siete y cinco años. Ellas hicieron la cobertura de los cinco kilómetros. Bueno, yo por una lesión ahí que he venido cargando, no pude terminar y me volví a acompañarlas y yo pienso que eso es parte de lo lindo de este evento. Cerca de 450 personas llegaron a participar de 5 y 10 kilómetros de la Carrera San Francisco en su quinta edición.